El Consejo de Administración de Procasa ha aprobado la adjudicación y formalización del contrato para la reurbanización del tramo de la Avenida de la Constitución de 1812, comprendido entre la Avenida de la Sanidad Pública y la Calle Cooperativa. Se trata del último tramo pendiente de esta avenida que cruza en perpendicular, desde la Plaza de Azdrúbal hasta la Avenida de Huelva y el Segundo Puente. Las obras contarán con más de 300.500 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de cinco meses estarán terminadas antes de que acabe el año, según la presidenta de Procasa, Eva Tubío. Este tramo va a permitir una mejor conexión de la ciudad desde el Segundo Puente y la Barriada de la Paz hasta la Avenida Principal y el Paseo Marítimo. Y también incluirá el carril bici, lo que facilitará la cercanía y la movilidad de esos barrios también en bicicleta. Y el plazo de ejecución que tiene la empresa ganadora es de cinco meses, con lo cual, antes de que termine el año, debería estar concluida esta obra. Procasa ha dado el visto bueno también, entre otros asuntos, al inicio del expediente y el pliego de cláusulas administrativas para licitar la redacción del proyecto de ejecución de 29 nuevas viviendas protegidas en Los Chinchorros, en la calle Marqués de Coprani. En otro orden de cosas, el Consejo de la Empresa Municipal de Vivienda ha aprobado también la adjudicación de los servicios para implantar el sistema de control inteligente del edificio que Procasa está rehabilitando en el número 2 de la calle Doctor Marañón.